Soy la estudiante de la Universidad Autónoma de Mercedes Cabrera. El proyecto de enseñarte ha influenciado a mí en mis cualidades, en mi humanidad, ya que lo he enseñado en el conocimiento de uno mismo, en lo personal. En el trabajo en equipo me he enseñado a que todos tenemos diferentes capacidades y todos podemos aportar para ser un mejor mundo.